Peligro mortal rumbo al ingenio Tráileres y camiones cañeros representan un riesgo mortal para la carretera al ingenio Toda vez que están estacionados a la orilla de la carretera sin las debidas señalizaciones A pocos días de que inicia la zafra, el ingenio Planda Yala Continúan las quejas en la carretera al ingenio Donde locatarios y vecinos acusan a los traileros y los camioneros Estacionados en las orillas de la carretera de seguir representando un riesgo en esta avenida A pesar de que se ha logrado eliminar a los camiones cañeros de las orillas Algunos conductores de grandes dimensiones han aprovechado la oportunidad para estacionarse Incluso hasta dejan sus remolques muy cerca de las orillas Lo que podría provocar un accidente Para el mañana Multimedios